Yo digo que ha cambiado mucho como esa madurez que tiene cada persona como artista, ¿no? Hay ciertas razones y cuestiones que empiezas a cambiar conforme va pasando el tiempo. Más que nada porque vas conociendo nuevos ámbitos de trabajo, nuevos lugares y gente que no te conoce, güey. Y es un poquito más difícil encajar en un lugar donde nunca habías estado a tu zona de confort, que es, por así decirlo, mi ciudad o quizás mi estado. Claro. He cambiado mi nivel profesional, güey, y siento yo que he mejorado muchos aspectos que antes me fallaban, güey. Porque como tal, o sea, a todo artista le fallan cosas. He como madurado como artista, por así decirlo. Y he aprendido a, por así decirlo, vivir con mil varos una semana en Guadalajara, güey. Pero has aprendido aspectos artísticamente, como por ejemplo, ¿qué? El estar escuchando bien los tiempos del beat, güey. Porque a mí eso se me iba mucho al rollo, güey. O sea, es muy difícil a veces hacer ese pedo, güey. Y aparte, también tengo que estar muy consciente de profesionalmente lo que tal, lo que he madurado, güey. Es de que muchas de las veces los mismos morros de aquí de mi ciudad, güey. No voy a decir nombres, ¿no? Hay ciertas personas que estamos... Estoy haciendo mi chamba, güey. Hay roces. Sí, y de que la banda empieza a decir cosas que no deben de decir, ¿no? Pues no respetándome como persona, güey. Siendo que yo estoy sacando mi jale, güey. Lo haga como lo haga, güey. Puedo tener equivocaciones, güey. Pero no debe de caer en las provocaciones de insultos hacia mi persona, güey. O sea, y ya he aprendido a manejar esa manera que ya, güey. Ok, güey. Di lo que quieras, ¿no? Pero esto es lo mío y yo lo estoy haciendo chido. He madurado mucho como el... El levantarme alejado de ese tipo de ciertos comentarios. Yo creo que también es parte de la retroalimentación que hay aquí, ¿no? Sí, güey. O sea, lo mismo está pasando con los jueces. Ahorita hay mucha controversia con lo del jurado. No solamente por parte de... O sea, yo que he ido como tres veces a las batallas me he dado cuenta de que... Pues a veces las decisiones que toman no son a lo que yo interpreté. O la audiencia interpretó como una victoria, un empate o una derrota, ¿no? Sí, hay como la diferencia de pensamientos, güey, de las personas. Igual casi siempre la mayoría que todos decimos de que fue un robo, que nosotros en el freestyle le llamamos tongo. Sí. Es como de que casi todos... Saludos al Draco. Casi todos estamos de acuerdo, güey. O sea, casi todos estamos de acuerdo de que... De que fue un tongo, güey. O sea, la mayoría de las veces todos estamos de acuerdo, güey. Pero hay otras veces que, pues... Hay desacuerdos entre personas de que, pues, dijeron, no, pues, si perdiste, güey. Pero no había perdido o si había perdido. Y no, pues, son diferencias, güey. Como lo que pasó con el Danny Flow y el Vegas en la final. Sí, güey. Esa es una polémica muy grande, güey. Sí. Yo digo que era réplica, banda. Yo también digo que era réplica. Pero, la neta, entiendo a los jueces. Y entiendo a Danny Flow, güey. Ya vino Danny Flow aquí. No ha salido ese episodio. Yo creo que va a salir después de este episodio. O antes, si me echas la llamadita. Pero, bueno. Como te decía, güey, ¿no? Es parte de la retroalimentación. O sea, hasta cierto punto no tomas algunas observaciones que te hagan a ti. O te llegan solamente de manera despectiva, por así decirlo. Porque es muy diferente que te digan ahí gente que, al menos, no está como que tan dentro de tu círculo. A que te diga alguien más allegado a ti. Que te diga, oye, pues, fíjate que me estaban diciendo esto, esto. Y, la neta, pues, yo opino que a lo mejor aquí sí, esto sí, esto no. No sé, güey. ¿Cómo lo ves tú? ¿No lo tomas en cuenta? Es que sí lo puedo llegar a tomar en cuenta realmente, güey. Pero, o sea, y esto lo voy a aclarar de una vez, güey. Porque es algo que estuvo pasando hace poquito y que hubo unos roces ahí. No voy a mencionar personas, como digo. No quiero entrar en polémicas. Pero haz de cuenta de que como que ya agarraron el rollito ese de que como yo fui ya. Y como ya estoy saliendo de la ciudad, güey. Y que estoy buscando mis oportunidades. Y como quien dice, güey. O sea, toda persona que quiere tener un logro personal o una meta. O un sueño. Le va a buscar, güey. Al principio le va a costar una feria. O sea, nadie te va a poner todas las cosas sobre la mesa. Para que, ah, güey, tú hazlo. No nací hijo de Will Smith tampoco. No nací hijo de uno de los mejores organizadores de México. No, güey. O sea, tengo que buscar mi oportunidad. Y como pues ya estuve en la ciudad de Guadalajara. Y estuve en la ciudad de México. Wow. Ciudades muy grandes del freestyle, güey. Son de las tres ciudades más importantes. Solo me falta Monterrey. Ahí hay una dinámica que espero ganar. Bueno. Está como ese asunto de que como ya viajé, güey. Y ya fui a otro estado. Ya fui a otra ciudad. Ya estuve con los mejores, güey. Entra como la polémica de que me empiezan a mandar mensajes por el grupo de WhatsApp. Y que es una persona más que nada. De que empieza a mandar acá de que, ah, güey, porque tú no estás ahí. Porque no te volvieron a invitar y que no sé qué. O sea, como que picándome. Le digo, güey, pues no mames. Voy empezando a viajar y no voy a tener las cosas en la mano. O sea, y el vato que me dice todas estas cosas, güey. Lo único que ha logrado en la ciudad, güey, es un tercer lugar. Cuando muchos. O sea, y no lo menosprecio, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero, o sea, yo siento que la persona que puede llegar a criticar, güey, es aquella persona que ya me sobrepasó por mucho, güey. O sea, no una persona que... Y ni así, güey. Yo creo que esa persona también se habría apreciado el valor que tiene y lo que tú estás logrando como persona. Sí, güey. O sea, solamente se ha dedicado a ser despectivo con lo que yo he logrado, güey. Y eso ya no me gustó, pues porque ya se lo agarró como una rutina. Y yo, güey, no mames. No te lo agarres como rutina. Y ya, pues, empezó como un rosa y todo bien. Hasta ahí lo dejamos. Pero sí es como que me causa mucha control. O sea, mucho conflicto. Y fuera de despectivamente, ¿no te han llegado a decir, oye, este, ¿te le ha dicho que calaras esto? ¿O te pasan algún video para que hagas alguna referencia? ¿Alguien de confianza? No sé, güey. Ah, sí. En el buen sentido, ¿qué te ha tocado presenciar? Pues, en el buen sentido, anécdota antes de irme a Ciudad de México, ¿no? Ok. Antes de que me fui a Ciudad de México. Vamos a dejar el tiempo aquí. Sí. Aquí saludando desde la sagrada línea del tiempo. Como pueden ver aquí. Sí, Lucky. Volvemos, güey. Ah, qué buena barra, güey. La capté para barritos, para barritos, güey. Lo vamos a hacer freestyler este, men. Nada, bueno, pues. Y ya sucede que hubo... Ey, Lucky, voy a llamar. Ey, Lucky. Ya va a cambiar el nombre del podcast, pa. Ey, Lucky. ¿O no? Ey, Lucky o no. Bueno, pues, el chiste es de que hubo una regional aquí, la que ganó Danny Flo. Sí, man. Y yo digo que ha sido uno de los eventos donde más... Sí, de por sí me siento cómodo normalmente en los eventos de mi propia ciudad. En ese evento me sentí cómodo de más, carnal. O sea, demasiado cómodo. Y lo hice muy bien. Que había personas que nunca me habían dicho de que, ey, güey, te rifaste, la neta. Y hubo, güey, hay dos, tres, cuatro personas que me dijeron... Aparte que era regional, ¿no? Sí, güey, era una regional. Y dos, tres personitas, unos compas de masa, unos de Culiacán. Y unos compas de aquí de Mochis me dijeron, güey, neta, te has mejorado un chingo, güey. Neta, te rifaste, te ganaste mi respeto acá, güey. Verga, se sintió bien chido, güey. Y me dijeron, ¿puedes meterle esto un poquito más, güey? Para que se note un poquito más chido tu personaje, ¿no? De que un poquito... Ya respetas un poquito más el que no grites tanto. Gritas en el momento indicado y la verga y disfrutas más, pues. Me dijeron, cambiaste un chorro la personalidad antes, pero para disfrutar más los eventos. Y mejorar tu personaje. Y se sintió bien verga, güey. O sea, porque no fue una persona. Fueron como seis, siete personas. Fueron varias. ¿Pero nadie de aquí o sí? Sí, güey. Como tres de aquí, güey. Ok. Unos de masa y otros de Culiacán porque vinieron fuera, pues. Pero aquí de Mochis. Sí, güey. Aquí de Mochis también, ok. Sí está chido, güey, porque a veces siento que Mochis ya... Como están acostumbrados a verse todo el tiempo. Como que no ven tanto el progreso. O lo que hace uno detrás. O sea, como que lo ven como... Ah, mira, el ruso, ¿sabes? Sí, pues, o sea, ya es como que todos me topan aquí, pues. Sí, claro. Es más fácilmente hacer las cosas aquí tranquilo, güey, a cuando vas a otra ciudad, güey.